Por allá veo una serie de personas, una serie de profesionales que verdaderamente se van a conseguir un de menos. Pero bueno, ahí va. Que si voy a hablar mal, no se le ocurra. Que si voy a hablar bien, me acuerdo bien. Bueno, que recordemos en la tono. ¿Qué estoy diciendo? Miguelito, Miguelito, Isabelito, 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 a veces mayas, llegaban los sábados a los sábados. Qué maravilla. Sábado y domingo pasaban en el domingo. ¿Y sabéis qué? Los llevaba a pasear en el mundo de la guía. Y me gastaba mis pesos. Porque era de ida y vuelta. Y me había dos, voy a leer el pasaje. Me gastaba mis pesos. Pero qué cosa, mi vida. Voyamos el bus aquí en mi casa y regresábamos aquí en el mundo. Qué cosa, mi vida. Habéis pasado y recibí momentos tan preciosos ahí en el bus. Qué cosa, mi vida. Y así, estos días, hasta dos días, el premio, el cielo de tan magnífica comunicación, he seguido recordando, recordando. Y una serie de cosas maravillosas, mi vida. Siempre fue con ellos. Y se fue agradecer. Quien la que gozaba más era yo. Yo era la que gozaba todas las participaciones a vida y para ver de este grupo de mi vida. Porque era muy difícil. Y hoy, jóvenes, profesionales, realmente, han llegado a ser lo que quieren ser. Y esto fue una perfección moral y explica que era con un gusto y verdaderamente un orgullo, un saber que se tía, pues ya que no se ha podido ser madre, tía de estos pequeños que ahora se están viviendo. ¿Te acuerdas que ya el mismo cuando te vienes a casar con ellos? ¿Sabes qué? Le había dicho al papá, papá, sus padres, los sobrinos pueden casarse con la tía. ¿Y los sobrinos por qué? Siempre han tenido mal gusto. ¡No se hicieron mal gusto! Fíjense ustedes que cosas tan buenas. Fíjense ustedes que cosas tan buenas. No nos sentí una alegría inmensa. Con Diana María que nos regaló un año, un año de su vida, en mi casa. Porque estudió un año en el maestro de la vida. Y esa gracia, esa maravillosa personalidad de ella, esa dulzura. Esa es la crianza graciosa de ella, que nos hizo a mi madre y a mi, a cada momento tan maravilloso. Es una cosa límite, es una cosa preciosa. Y acordarla con el bebé. Esa niña chiquita que otra vez su mamá me mandó con un vestido que no lo había terminado de hacer, la que yo traía el camino infantil. La vieja vestida en ese vestido tan lindo y en la vida pasada. Tomando el muro de la vieja. Me adoran. Me la llevé y nos llegamos al centro. No compraré nada, ya le he hecho el infantil. Adoré de nada, porque yo casi no me contaba nada. Y, a sea y que sea, y todo el mundo era que el maravilloso del mundo. Esa es una cosa preciosa. Esa es una idea de paradigma, porque sabía que era bellísimo. Y la tía, como la zona abierta, toda la familia. Esa es una cosa preciosa. Y la Mayra. La Mayra, ¿te acuerdas de mí? Cuando de anoche llegaban a ver...